Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal, estamos en un nuevo vídeo Y como veis los que visteis del canal de Dual y los que no os lo explicamos ahora Vamos a jugar pues con un cabeza a coche, piernas de humano Lo veréis ahora lo que viene siendo Pero bueno, antes nada, veis en mis redes sociales Suscribíos, activa la campanita Y nada, vamos a ver que tal nos sale esto Es la revancha de lo que pasó en la partida con Dual Así que si no la habéis visto, luego desprestibido y saberla Os dejaré en enlace Así que nada, vamos a darle automático Ponemos el coche humano este Ah, vale, yo esperaba antes a transformarme Pero se puede transformar directamente en el saque Ah Sí, claro, yo le doy y se me meto Vale, vale, vale Vale, ahora más o menos ya lo tenemos un poco entendido, ¿no? Como con las patitas estas Como se hace Yo medio... Bueno, más o menos Un poco Que antes no lo comentamos Pero al fin y al cabo se echa pedos O sea, cuando usas el turbo Se ve el pedo ahí que se echa de culo, fíjate Ah, es verdad, no me he dado cuenta Va echando pedos Va echando peditos, sí, 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 sí Cochino Peditos marrones ¡Aaah! No, 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 no ¡Uh! Ah, perdón Salvadote No Uf, mamá Uf 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 Fakes y cosas feas Vale Vale, te subimos A ver No me hagas cosas raras ¡Ah, no puedo! Por cierto, chicos Si estáis interesados en cambiar de mando Ya sea porque el vuestro no funciona O porque simplemente os apetece cambiar Entrad en cualquiera de mis vídeos Y para cajita de descripción Mostrar más Y pone Productos Gaming Truth Master Clicáis en el enlace Y aquí tenéis el mando que yo uso Que es este de aquí Que ya mucha gente me ha preguntado sobre él Y como veis Pues ahora mismo estáis poniendo el PC y el Xbox Os enseño así las fotitos Teclas por detrás También se pueden cambiar de lado los joysticks Y las flechas Está muy bien el mando, la verdad Y aquí abajo, por ejemplo También tenéis diseños especiales Este en azul Como Y este también en verde Así como camuflaje Yo tengo por ejemplo este azul Azulito así Simplemente porque me gustaba este Así que nada Si estáis interesados Ya sabéis Os dejo en la cajita de descripción El enlace Y nada Yo seguiré disfrutando de mi mando Hay como es la guía Corre Dios mío Es que hay días piernas Y cuando saltan Dios, es horrible Si, la patita es como andalita Y déjame un balón Por favor Tengo que marcarte Ya no, jugá Métete presión No Lo que no me gusta Es que de este lado apenas se ven los turbos No se ven nada Ya Si, la verdad que sí Se ven poquito Y los pequeños Por ejemplo, yo no los intuyo Donde están Los grandes sí O se ven la bolita Pero los pequeños Es horrible No, no Uf Me caigo Es mi momento Es mi momento Se ha quedado atascado Corre No tengo turbo Ay que me he puesto nerviosa No, ¿qué he hecho? ¡Qué ala! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y ese bote de dónde ha salido? ¿Qué ha pasado, eh? O puede ser que salga ese bote así No sé No sé No sé ¡Qué raro! ¡Ni cómo me he tirado ahí! ¡Qué bueno! Bueno 1-0 A ver, a ver ¡Ah! Aquí me has esperado Un poco chino La técnica Estaba abarcándose aquí técnicas Diendo 2 vs 1 ¡Oye! ¡Uh! ¡Qué burco eres! ¡Yam, yam, 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 yam! ¿Cómo te la jardea? Te la jardea de 1 vs 1 No me hagas cosas raras Vale ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Vale ¿Debojo? Voy a hacer un fake Pero no me salen Vale, por aquí ¡Ojo! ¡Uh! Creo que me tiene turbo ¡No! ¡Uy! Vale Vale, vale Controlado Vale, vale Está todo controlado Yo también Igual no todo Pero casi todo Allí voy ¡Hala, hala! Pero es que me... ¡Vamos! ¡No! Yo no sabía volar, ¿eh? No sabía volar Es que... No sabía volar Lo de verdad es muy difícil Yo me he caído Mira, algo ha pasado Y me has mandado siempre por el aire Mira, es... Ni la he dado Ni siquiera la he dado Mira, da a mí volando Me está en el cielo A ver ¡No! ¡Uy! ¿Ha sido eso? ¡Madre mía! ¡El speed flip! A ver ¡No! Vale No buses Para ir allá ¡No! Espera, espera Yo tengo turbo Tengo que robar turbo ¡Hola! Eh... ¿Por qué vuela tan raro? No entiendo ¡Uf! Casi O sea... Vale Es complicado El giro y así No sé exactamente Qué forma tiene la hitbox Y eso me hace dudar mucho Nada, me caigo En el aire me caigo Miro demasiado las patas Pero... ¡Uy! Pero no se podrá No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira Oye, es que... ¡Me ha metido gol! ¡Estaba haciendo breakdance! Mira Ahora, ahora, espera Ahora vamos al centro Y lo hacemos A ver No, no le des al balón No le des al balón Dale, dale, dale A ver ¿Cómo lo has hecho? Me da la vuelta ¿Qué ha pasado? Oye 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 Eh, 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 eh Eh, eh, eh Espera, espera Voy, voy, voy Eh, eh, eh Eh, eh, eh Let's go El bailecito ¿No te has ido? ¿Qué se surgieran más rápido? Yo, yo, yo Mira Ah, no se se gira Míreme, míreme Let's go Goal ¿Pero qué tienes tú? ¿Viste trampas? No, mira Es que ahí vas tú corriendo Yo pensé que... Yo no sabía Hay que asegurar Venga, va Te siento escameado No pasa nada Te puedes unir a mi comunidad de discos En la cual no hay escameos Así que a mi comunidad de discos ¡Ajo! ¡Luzko! Ese no ha sido con trampas, eh No Pero no irías ganando Da igual Iríamos empatados ¡Dios! Vale Hay que trajadear, hay que trajadear Cabezón, mierda Ya me ha hecho la trampa otra vez No vale ¡Yujuu! Es que aquí no se nota Aquí no se ve apenas, tío Mira, mira que te he dicho Voy a trajadear Sabía que le ibas a liar No vale Es que no se ve si corres o no Bueno Vale Sigo ganando, no pasa nada Vale A ver Cabezón, tío Bien, tío Tío, tío Tío, tío Eche y sea Controlo con mi cabeza Muevo las patas Bueno, bueno, bueno Las patitas Se ponen a trajadear La pegamos hacia arriba En un lobito ¡Ostras! Me he cogido la pared Corre, corre, corre ¡Hola, hola! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado ahí? Que la tenía con los pies No, no vale ¡Vamos! Eso va afuera 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 Vamos, que ganamos Necesito ángulo ¡Ey, ey! ¡Vea! ¡No he entrado! Nada, esto es GG Let's go Trampas, trampas Nada, nada Chavales, dejadme en los comentarios Si pensáis que es trampa o no O sea, decís que no Si no, está mala cosa Así que nada Lo más importante, chicos Suscribiros Activa la campanita Ponedme un GG En los comentarios Porque he ganado sin trampas Y sin nada Me lo merecía ganar Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós